Hoy día vamos a hablar sobre las desigualdades de género en la recuperación pospandemia. En el inicio de su gobierno, el presidente Lazo enfrenta la recuperación pospandemia. El fenómeno incluye al menos cuatro nudos estructurales de la desigualdad de género. La desigualdad socioeconómica y la pobreza, la división sexual del trabajo, la concentración del poder y los patrones socioculturales patriarcales. La secretaria ejecutiva de la CEPAL acaba de hacer un llamado a los gobiernos de la región a desatar los nudos estructurales de la desigualdad de género y construir sociedades de cuidado para un futuro más igualitario, sostenible y resiliente. El 8 de marzo pasado, el candidato presidencial Lazo suscribió un compromiso con las niñas y mujeres del Ecuador, asumiendo la responsabilidad de construir un Ecuador libre de violencia bajo los parámetros planteados por la Convención Belém do Pará y la CEDAO, el reconocimiento del Estado laico, la separación de poderes del Estado, la aplicación de la ley de prevención y erradicación de la violencia contra la mujer a nivel territorial. El 29 de abril, ya como presidente electo, se comprometió a respetar el dictamen de la Corte Constitucional sobre aborto por violación. De acuerdo con el compromiso firmado por el presidente Lazo, la recuperación requiere que la gestión gubernamental se enmarque en la protección y garantía de los derechos humanos de las y los ecuatorianos con énfasis en los derechos de las mujeres y las niñas como grupos de atención prioritaria. Para una recuperación transformadora con igualdad de género, es imprescindible que el gobierno firme el pacto fiscal planteado por la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador y 14 organizaciones promotoras del pacto a fin precisamente de garantizar recursos para la prevención de las violencias que incluye la política de prevención de embarazo en niñas y adolescentes y la aplicación de la ley de violencia. El pacto implica, además, recursos para promover medios de vida y empleo para las mujeres, la renta básica para las jefas de hogar que se encuentran en situación de pobreza y extrema pobreza y, por supuesto, la inversión en el Sistema Nacional de Cuidados. Finalmente, es importante señalar que el Pacto Fiscal por una Vida Libre de Violencias implica avanzar hacia nuevos pactos sociales para la igualdad y la sostenibilidad en tiempos de pandemia. Son nuevos pactos que deben estar centrados en el bienestar y los derechos, basados en el diálogo amplio y participativo para lograr un cambio estructural. Gracias. Gracias.